Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien amores, pues estamos aquí un día más en el valle y vamos a por la última misión con Mike Wazowski. A ver qué es lo que va a querer ahora. Hoy es el día, Laurita. ¿Estás lista para reír? Siempre. Vale, aquí tienes, para ir abriendo sabor de boca. ¿Qué le pasa a la playa deslumbrante? No lo sé, ¿qué le pasa a la playa deslumbrante? ¿Y qué pasa a los días que no hace eso? ¿Sigue llamándose playa deslumbrante? Sí, ¿no? Uh, un público de lo más difícil. Vale, vale. Ah, que era un chiste. A lo mejor no era el mejor chiste posible, Mike. Bueno, está bien. Estoy dándole el último toque a mi espectáculo. No todos pueden ser buenísimos, ¿verdad? Y como les digo a mis estudiantes de comedia, es importante saber qué piensa el público. Oye, mientras trabajo en mi espectáculo, ¿podrías ir a asegurarte de que Vanelope está lista para continuar? Es una niña, ¿sabes? Puede que le entre el miedo escénico. Claro, nos vemos luego. Vale, es lo del espectáculo que sigue con eso. Y tenemos que ir a hablar con Vanelope. Venga, voy a buscarla a mi superamiga. Y vemos a ver si está preparada. A ver, que Vanelope se me ha metido por aquí. ¡Uy, Vanelope! ¿Cómo hace lo de que desaparece? Oye, Vanelope, ¿tienes un minuto? No. Oye, no pasa nada por sentir preocupación antes de una actuación. Sé que puede resultar intimidante subirse ahí delante de la gente. Pero sé que puedes hacerlo. Wow, te estás equivocando de caramelo. ¿Seguro? Yo solo quiero apoyar. Laurita, Laurita, Laurita. Habla con mi representante. Deja el talento tranquilo. Es como la regla número uno en el mundo del espectáculo. Uh, no sé. No puedo oírte. Habla con mi representante. Gilito Macpato gestiona ahora todas las cuestiones relacionadas con Bon Suic. Vale, o sea, que tenemos que hablar con Macpato, que no sé dónde estará. Supongo yo que estará en la tienda. Y mira, aquí hay otro huevitos que estamos ahora, lo de Pascua. Y bueno, ya lo he hecho todo, pero igualmente sigo cogiendo para poder seguir haciendo cositas como esa. Mira dónde tenemos a Macpato. Ay, que soy un cartel. Pero qué cosa más chula, ¿no? Ostras, parece del club de la comedia. Saludos, vecino. He oído por ahí que ahora eres el manager de Vanelope. Sí, la criatura necesitaba un representante. ¿Y quién soy yo para declinar un agradable tanto por ciento? ¿Es el mismo porcentaje que te da Gastón? Eh, bueno, espero que no. Como representante de Vanelope, tengo que informarte de que la estrella tiene una cláusula en su contrato que debe ser seguida. Si no se le proporciona a los objetos requeridos, no actuará. ¡Qué exigente! Entre tú y yo, Laurita, estoy bastante de acuerdo. Pero el talento pone las reglas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Una maqueta a escala de Dreamlight Ballet en caramelo? Oh, no. Nada que sea demasiado extravagante. Le gusta mucho la tarta de queso. Así que asegúrate de que tenga un poco a mano. Vale, supongo que pueda hacer eso. Hablamos luego. Ok. Ah, mira, nos da la respetita. Vale. Hasta la próxima. Entonces, vamos a... Aprenderla. Y, a ver... Nos dice, asegúrate de tener una deliciosa tarta de queso. Vamos a fabricársela. O sea, a fabricársela. Hacérsela no. Hacérsela. Voy a ir rapidito. Así que voy a sacar una cocina. Y así... Porque es que si no, si tengo que estar entrando... En casa saliendo este y lo otro. Así tardaré menos. Venga. La cocinamos. Venga. Vamos a ver. Yo os aconsejo que tengáis, como habéis visto... Una cocina siempre ahí guardadita. Y así, cuando tengáis una misión que tengáis que cocinar, la sacáis de ahora. A ver, tarta de queso se supone que estará con la estrellita. No sé, mirad. Aquí. Vale. Lo tenemos de todo. Necesita queso, trigo, azúcar de caña y una fruta. Tengo que tener los ingredientes. Vale. Lista. Se queda... Una arregla cuando se queda así como pillado. Me voy a recoger la cocina para dejarla aquí en medio. Ahí está. ¡Ay! Perdón. ¿Qué le daba al salir en vez de cogerla? De verdad es que ya... Ahora venga. Ahora dice... Dale a Vanellope un poco de tarta. Bueno, supongo que estará donde estaba. Voy a buscarle y se lo damos. Venga. Madre mía, pues si me había venido aquí a las olvidadas. Toma, Vanellope, la tartita de queso. Bien rica. Gracias, colega. Queso, tarta... Así me gusta, amiga. Así que... ¿Podrás actuar? Bueno, quizá. He estado pensando, Laurita. Si soy el futuro de la comedia, ¿cómo es posible que sea la telonera de Mike? O seguro que te diría algo de que algún día, cuando hayas demostrado lo que vales con mucho esfuerzo... Pero a ver, ¿qué es ese rollo sin sentido pasado de moda? Si tengo talento, ¿qué más da? ¿Cuánto tiempo lleves sobre el escenario? Dile a Wazowski que o somos cabeza de cartel los dos o no me subo al escenario. ¿En serio? ¿Pro me haría yo con eso? No, parece que... Va, en serio. Te lo diré a Mike. Está que eres el protagonismo que se merece, Mike. Me parece a mí que vas a tener que compartir. Mike, me temo que tenemos un problema. ¿Problema? Claro que tenemos un problema. Mi vida es un sinfín de problemas. Vale, venga, dímelo. Es Vanelope. Ya no quieres ser telonera. ¿Qué? ¿Quieres ser cabeza de cartel como tú? Wow. La niña todavía no ha dado su primer espectáculo y ya quiere ir a lo grande. Tengo que explicarle cómo funciona esto. Sí, verás. No va a hablar contigo directamente. Tendrás que hablar con su representante, Gilito Macpato. ¿Ya tiene un representante? Sí, a mí también me sorprendí. Vale, necesitamos un plan. Que hable con su representante. Vale, si quieres jugar a este juego, haré que Zully sea mi representante. Y tú, tú puedes ser mi agente. Genial. ¿Qué es lo siguiente? Ve a ponerte algo suficientemente elegante para parecer un agente real. Algo profesional, elegante o moderno. Debería funcionar. Y luego tendremos la reunión de negocios. Hablar con su representante. Vale. Su gente puede hablar con mi gente. Vale, o sea, que nos tenemos que poner la ropa que nos pide. No, no, me dice habla con Mike. Es porque ya voy bien. Vale, pues con este estilismo que me llevo. Muchos ponéis así de guapo. Ya estáis preparados para hablar con él. Bueno, Mike. ¿Qué pinta tengo? Perfecta. Como si fuese a comerte a un contrincante para el desayuno. No tengo muy claro que eso me guste. Oye, no te estoy diciendo que tengas que destruir a nadie. Pero dar esa impresión durante una negociación es un plus. La reunión debería empezar de un momento a otro. Tienes que ir a ver a Sully. Claro, allá voy. Vale, ahora nos toca ir a hablar con Sully. Lo voy a buscar, ¿vale? Ahora vamos a hablar con él. Vale, aquí lo tenemos en la plaza. Vamos a hablar con él, si me dejan. Ah, que están hablando ellos. Vale, vale. Es que esto va a ser divertido, novato. Bueno, no sé yo. Cabezas de cartel al mismo nivel o mi clienta se va. ¿Existe eso en el mundo de la comedia? Ahora sí. Ya estamos en el proceso de pegar carteles. Ya se nos pone el otro en medio. Uh, parece que has superado a Mike. Es un placer hacer negocios contigo. Bueno, es que menudo liante es. Es un placer hacer negocios contigo. A ver, entre cómicos, vale. Vamos a hablar con él. O sea, chicos, vas a tener que ponerla, ¿eh? Bueno, eso... Nos han arrollado. Ese Gilito Magpato es un negociador de lo más astuto. ¿Crees que debería despedir a Sully y contratar a Magpato y liberarle de Vanellope? Parece un poco mezquino. Mezquino, no, así funcionan los negocios en el mundo de la comedia. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, ya están poniendo los carteles. Vale, podemos jugar a ese juego. Oh, ¿tú también vas a preparar carteles? No hace falta. Ellos ya han hecho el trabajo por nosotros. Nosotros simplemente vamos a añadir mi bello rostro a sus carteles. Toma esto. A ver, a ver. ¿Qué va a querer? ¡Uh! Una pegatina, verás. Intenta encontrar los carteles de Vanellope y pega mi cara sobre ellos. Eso puedo hacerlo. Genial. Yo trabajaré en mi espectáculo. Tengo que dar unos cuantos toques finales. Vale. Pero hay muchos cuantos ahí. A ver. En la plaza, en la pradera, en la playa y en el bosque. Vale, aquí hay uno. Pero ¿cómo lo...? Vale, interaccionando. Vale, digo. ¿Cómo lo hacemos? ¡Ostras! Vale, a ver. ¿Dónde más era? En la pradera. Vamos a la pradera. A ver, aquí en mi feria. ¿Dónde lo habrán puesto? Vamos a buscarlo. De verdad. Que vaya telita. A ver, yo aquí no sé si habrá mucho sitio donde poner el cartelito, eh. Me lo han escondido bien. Oye, los carteles se ponen en sitios que se vean nada más entrar. Para dar publicidad. Pero si me los esconden, no se ve. A ver. ¿Dónde está? Me han timado, eh. Aquí no hay ningún cartel. A ver. Encima sigo con la estrellita marcada azul y... Oye, yo no veo aquí ningún cartel. ¿Has ido muy rápido o qué? A ver. Más despacito, pero yo no veo aquí ningún cartel. O me lo he pasado y no lo he visto. A ver. Que no lo veo yo aquí. A ver, voy a ir a la playa. Porque en la playa se supone que también hay. Mira, aquí está el de la playa. ¿Veis? Este se ve bien, pero es que... En mi pradera pacífica no veo ninguno. En el bosque de la valentía. Pero es que aquí se supone que... ¡Hostia! Mira dónde está. Pues no sé si... Me lo han puesto difícil. ¡Jolid! A ver. Voy a sacar un momento la valla. De verdad. Es que vamos. Para mí hay no echar ni gotita. A ver. ¿No tenéis otro sitio donde ponerlo? A ver. Dejarme que ponga ahora. Ya podía yo buscar. Si es que mirándome lo han puesto. Es que claro. ¿Sabéis qué pasa? Cuando tienes el valle decorado, para estas misiones son un poco más complicadas. Pero bueno. Y ahora vamos al bosque. En el bosque está el cuarto y último. Por cierto, tengo todo esto lleno de setas. Tengo que ponerme a limpiar un poquito. A ver. A ver. Vamos aquí al bosque. En el bosque. ¿Dónde está? A ver si me lo has puesto otra vez en un sitio que esté como escondido. Ya la hemos liado. A ver. Mire bien. Aquí no está. Vale. Pero ¿dónde me has puesto el carter aquí en el bosque? ¿Dónde me has puesto el carter aquí en el bosque? A ver. Por aquí. ¿Dónde es Wally? No lo veo. Por aquí tampoco. Madre mía. Qué mareo. Aquí en la casa Merlin. Tampoco está. Madre mía. Pero ¿dónde me habéis puesto los carteles? De verdad. Qué manera de liar, eh. Tampoco está. Madre mía. No lo encuentro. Como me ha pasado. Como me ha pasado antes. Por ir deprisa. A veces. Vas corriendo y no lo ves. Porque tampoco es que sea súper grande. A ver. El otro es que estaba en la entrada. El de la playa. Pero Jolín. O sea. El otro. Estaba en la entrada. El otro también. Bueno. La entrada. Lo de la placita. Pero el de la pradera. Estaba como en la antena. Una de las entradas. A ver. En esta casa no está. La mía. Parece que tampoco. A ver. ¿Eras tú como me lo he pasado? No lo encuentro. ¿Dónde está el cartel. ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde me lo han puesto? Ostras. Mira dónde está. Es que tío. Lo ponéis en un sitio. Aquí la gente no lo va a ver. Madre mía. A ver. ¿Qué nos dice ahora? Reúnete con Mike. En su casa. Para hablar de. La riña entre cómicos. A ver. Vamos a la casa de Mike. Porque no me lo va a dejar aquí. Tiene que ser en su casa. Vale. Ya estamos aquí. La de pollos que hay aquí. Mike. ¿Qué has hecho? Entra. Que si no. No podemos hablar. A ver. ¡Guau! ¿Qué ha pasado aquí Mike? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te parece que ha pasado? Sinceramente. No tengo ni idea. Oh. Esa Vanelope. Está detrás de todo esto. Lo sé. Vanelope. Vuelvo de contemplar mi rostro tan bello en todos esos carteles. Y me encuentro esto. Así no puedo trabajarla ahorita. Toda esta tensión. La competencia despiadada. No soy capaz de ser gracioso con tanto estrés. Vale. Tranquilo. Te ayudaré. Y los sonidos. ¿No te creerías los sonidos que hacen? ¿Perdona? Oh. Pronto lo descubrirás. ¿Qué tengo que hacer? Eliminadlo ¿no? Venga va. ¡Ja, ja, 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 ja! Los soniditos. Claro, son un montón de pollo. Vale, ya está todo. Ya está todo. Vamos a ver. Gracias por la limpieza, Laurita. Eres una agente de sobresaliente. Ahora, antes de volver a los negocios, ¿cómo te sientes con respecto al espectáculo? Estoy impaciente. Ese es el espíritu. Le voy a soltar tantas ocurrencias a Vanelope que la cabeza va a darle vueltas. Buena suerte. Suerte. ¿Quién necesita suerte teniendo habilidades como las mías? Vale. Creo que estamos listos. Solo falta una última cosa. Zully nos va a prestar su cámara para el espectáculo. Le gusta grabar las cosas de la vida diaria por la aldea. ¿Crees que podrías ir a ver a Zully y recogerla? Allá voy. Pues venga, vamos a por Zully otra vez. Vale. Tenemos a Zully por aquí. Ahora con él. He oído por ahí que tienes una cámara para mí. Y que lo digas, Laurita. Hazme un favor. Consigue unas buenas escenas con Vanelope por mí. Intentaré estar allí, pero es posible que tenga un problema. Antes de organizar el espectáculo, le prometí a Remy que le ayudaría. ¿Quiere ver cómo mis papilas gustativas interpretan algo llamado umami? Vale, no te preocupes por eso. Gracias. Dile a Mike que mucha suerte. Claro, lo haré. Nos ha dejado su cámara. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Dile a Mike. Ah, no. Dale a Mike la cámara de vídeo. A ver, Mike, que estabas por aquí conmigo. Aquí está. Mike, no te vayas. Toma. Ya tenemos la cámara. ¿La tienes? Dame un minuto y montaré esto. Cuando termine el espectáculo, veremos los mejores momentos y revelaremos la mejor foto. Luego podemos colocarla en el valle para que la gente se entusiasme con el próximo evento de comedia. Genial. ¿Todo listo entonces? Carteles, cámara, mi aerosol para la garganta con sabor a pepinillo. Estoy listo. Puedes ir a relajarte mientras yo me preparo psicológicamente para el espectáculo. Estoy impaciente. Vale, ¿ahora qué? Entra en la casa de Mike cuando estés a punto para un poco de comedia. Vale, pues ya. Vamos a la casa de Mike. Oye, ha sido un placer increíble. Ah, vale, pero... Contempla el espectáculo de comedia. A ver, ¿dónde me pongo para verlo? Bienvenida, Laurita, a la primera noche de comedia de la aldea. Espero que estés preparada para reírte. Sí, en un segundo vas a reírte conmigo y de él. Wow, menuda seguridad de novata. Vanellope, ¿no tienes que ir a limpiar el polvo de tus atrezos? Mike, tu estilo de comedia es un tanto antiguo que me ha ofrecido un caramelo duro. Ah, ese sí que es bueno. ¿De verdad? ¿No estás enfadado conmigo? ¿Enfadado? ¿Por qué me enfadaría? Que no se está aquí, yo te no puedo leerlo. Uh, a lo mejor te juzgué mal. Bola de musgo con pata. Uh, a lo mismo digo. Sección de caramelos de supermercado. Madre mía, no tengo más tanto. Es mi momento. Vale, ya lo han hecho, ¿no? Elige un buen momento para capturar con la cámara cuando hayas terminado de escuchar. Opcional, escucha el resto del estereo. Estamos ahí, pero yo no puedo leerlo toda la vez. A ver, el monstruo desea seríamos asustar a los niños para conseguir energía agritónica. Y yo quise ser un asustador desde que, hostia, estaba en primero de primaria. Eso sí que son grandes sueños. Mírame, los únicos niños a los que podía asustar eran aquellos a los que les diese miedo el contacto visual. ¿Qué iba a hacer? A ver, desafiarles a un concurso de a ver quién aguanta más la mirada. Ja, 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 nada mal para un caramelo duro. ¿Sabes qué, niña? Olvídate de los pollos de goma. Creo que tu talento real puede ser poner a la gente a caldo. ¿A caldo? De hecho, nada, que por no cocinar, ni siquiera he jugado a un simulador de cocina. Ja, poner a caldo es cuando alguien te critica. Sin necesidad de ir como pisando huevos. ¿Caldo? ¿Huevos? ¿Seguro que no tienes hambre, colega? De todas formas, donde tienes el estómago bola de chicle gigante. Ja, 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 eso es. No puedo leer, eh, de verdad. ¿A qué me parezco? Cuéntame otra. Te pareces a una bola de tenis mutante gigante. Ja, 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 puedes hacerlo mejor. Te pareces a una manzana verde con piernas y brazos de palillos. Ja, 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 en serio. ¿Cómo es posible que esas piernas como palos puedan transportarte de un lugar a otro? Ja, 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 en cualquier momento vas a caerte de frente y tirarme como si fuese un bolo. Ja, ja, ja. Esa es buena, niña. Yo tenía razón. Eres una cómica natural. Ja, ja, ja. Escúchame, vamos a hacerle ya la foto, ¿no? Ja, ja, ja. Están liando ya, madre mía. Están cascando aquí lo más grande. A ver, ¿qué más nos dice? Recoge la bolsa en la casa de Mike Que contiene la imagen de la película La bolsa, que bolsa Ahí está Vale Y ahora que nos dice Abre la bolsa A ver, vamos a Usar Madre mía, y además es que no se puede leer bien Porque Mike no para de dar saltito Se me mueve todo Ay mira que chula Que chula Vale y ahora Coloca el cartel cerca de la casa de Mike Para que pueda experimentar La fama Vale, pues venga, vamos ya para afuera Porque estos dos no paran, no paran Vale, pues aquí estamos Vamos a colocar el cartelito A ver, nos tiene que salir aquí Ahí está Venga, uff, pedazo de cartel Madre mía Venga, ya está Está guapo, eh, el cartelillo Con el pollo de goma Vuelvo a informar a Mike Ah, ya está, ya lo hemos terminado Que guay Eh Mike Pareces feliz Estoy feliz El cartel que hiciste es fantástico Me alegra de que estés contento Incluso aunque la foto no haya salido Como estaba previsto ¿De qué hablas? Genial Soy yo En un cartel ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para esto? Entonces me alegro de haber podido ayudar Sí, este día no podía ser mejor Entonces te has adaptado bien Bueno, este lugar sigue estando lleno de gérmenes y alérgenos Nadie sabe apreciar la buena comida aquí Y ya tengo una némesis cómica Oh, bueno Si prefieres volver a tu reino Estás de broma Aquí soy feliz Me preocupaba que el valle sea un poco aburrido para alguien tan urbanamente sofisticado como yo Pero es genial Gracias Supongo Gracias a ti Me ayudaste mucho a preparar para el espectáculo Estaba muy preocupado por cómo lo haría Vanelope Pero sus chistes fueron muy buenos Para mí ya es una cómica oficialmente Bueno, te dejaré con tus cosas Pero si necesitas ayuda con algo No dudes en llamarme Claro que sí Serás mi primera llamada Laurita Oh, grito Como aquí no tenéis teléfono Por cierto Quiero mostrarte mi agradecimiento Toma esto Ay, el vestido, el vestido, el vestido Es precioso Me encanta Bueno, amores Pues hasta aquí el capítulo de hoy Esta ya era la última misión de Mike Y ya tenemos completos tanto a Sully como a Mike A los dos Lo que sí voy a hacer es el pack nuevo Lo quiero subir para el canal O sea que no sé si en el siguiente capítulo lo haremos Supongo yo que sí Porque también tengo una que es un poco misteriosa Que es una top secret Una misión top secret que hay en el valle Que es de hace ya tiempo que salió Lo que pasa que yo estuve haciendo otras cosas No la hice Y tengo muchas ganas de hacerla Y os la voy a enseñar para compartirla con vosotros Como no, como siempre Y nada No sé si será en el próximo O si en el próximo haremos el pack Y luego en la que os estoy diciendo No lo sé Pero vamos Para la semana que viene Van a ser las dos Y nada amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar al canal Suscribiros a donde lo estáis Dar un fuerte like al vídeo Si os ha gustado Que todo eso me ayudará A crecer en el canal muchísimo Y si queréis compartir Os lo agradezco Mil Pues nada amores Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao 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 Gracias.